Hoy China rindió homenaje a las víctimas fatales del coronavirus y en especial a los mártiris que murieron combatiendo la pandemia. En todas las grandes ciudades se guardó tres minutos de silencio y sonaron las sirenas de ataque aéreo. Además, las banderas fueron izadas a media asta. La recordación fue particularmente emotiva en Wuhan, la ciudad donde se originó el brote en diciembre. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.